¿Qué pasa con el partido? Y hoy justamente nos tocó jugar con un equipo que está bien, se merece que den todo porque están todos a prueba, entonces lastimar a un jugador que ya tiene contrato le daba lo mismo pareciera, entonces eso nos preocupó mucho, se preocuparon también los muchachos porque recibieron muchos golpes y tal vez muchos de ellos no van a fichar para sentar al norte, entonces hay un montón de cosas que debemos analizar de lo que pasó en el partido. Así que intentamos.